Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yelda Zamora y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener un videito muy especial porque voy a estar hablando con mi esposito 10 cosas que no sabían de nosotros, así que, así que. Desde pequeña me encantan los columbios y bueno, esa sería la primera. Hola, saludos, saludos, saludos. Para los que no lo conocen, él es... Christian Jiménez, directamente de Venezuela. A ver amor, ¿cuál sería tu primer columbio? Lo que la gente no sabe qué es. Ajá, la primera. Bueno, es bien raro porque creo que muy pocas personas lo hacen y es que a mí me gusta echarle mayonesa, bastante mayonesa a las carabotas. Realmente a casi todo lo que tenga, a todo lo que se le puede echar a mayonesa, de hecho. Eso es rarísimo, sobre todo para ellos. Bueno, mi segundo sería algo que pocas personas saben de mí, de verdad. Tengo como un buen paladar para saber qué ingredientes tiene la comida, entonces... Lo certifico. Puede detectar ingredientes que son casi irreconocibles. Ella lo puede hacer. Mi segundo... Quiero que en el fin del mundo, irme contigo a una montaña... Y tratar de sobrevivir en medio de tantos desastres, así tipo 2012. Mi tercero sería, me encantan los deportes extremos, de verdad que es lo máximo. Y pues uno de mis... Es verdad, casi muero o morimos en una moto de agua en la isla de Margarita. Y aquí tengo el video, así que podemos ponchar ese video en este mismo video tuyo. Para valga la redundancia y todo. Sí, eres un desastre. Cuidado, mi vida. Agarra el pan, que lo amo. Hice vivir toda mi vida. Los amo a todos. Creo que este es el fin. Este es mi desayuno favorito, que casi nadie sabe. Solo, creo que mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Y este es el día. Porque aquí tienen aquí. Y es el arepa con diablito. Arepa frita con diablito. Me encanta. Exacto, hay que hacerle la aclaratoria. Arepa frita con diablito. La cuatro, mi desayunos. Me encanta. Pan de ese salado, pan salado. Cualquier pan salado. Con arequipe y queso blanco frito. Lo máximo. Y yo voy a decir lo que quería hacer cuando era pequeño. Ustedes no lo crean. Primero comencé con la idea de ser médico. Después me fui en el liceo. Sí, ustedes no lo crean. Con esta cara y con esta fachada. Fachada. Se puede imaginar un médico bastante irresponsable. Mi sonido favorito y más relajante es el del mar. A mí, pues, me fascina hacer doblaje. Es para mí uno de mis mejores y mayores hobbies. El doblaje. Algo que nadie, nadie sabe es que me gusta el fútbol. Me gusta jugar fútbol. Pero dejé de jugar fútbol cuando una vez me rompieron los lentes de un pelotazo. Cuando yo era muy pequeño, muy chiquito, obviamente que de edad no, porque de tamaño casi literalmente es lo mismo. Era fanático de un equipo de béisbol. Magallanero, aunque ustedes no lo crean, lo voy a empezar aquí. No, no. Sí. Yo era magallanero. ¡Ah! Lo dije. Uf, creo que esto va a traer pero mucha, mucha polémica. Algo que a mí no me gusta es hablar en público. Y es lo que vas a hacer todo el mundo. A mí, pues, aunque ustedes no sepan, soy muy tímido y me da pena a veces muchas cosas, aunque se disimula. Me encantan los llaveos. Y usarlos todos. Detesto hacer mercado. Entrar al supermercado, la verdad, es algo que odio profundamente. El primer instrumento que aprendí a tocar fue el 4. No fue la batería el primero. Mucha gente cree que yo fui baterista el primero, pero no, primero toqué el 4. ¿Cuál sería tu cantante favorito? ¿Cuál es tu cantante favorito? No tengo cantante favorito. ¿Tienes cantante favorito? Pensé que tenías algún cantante favorito. ¿Algún actor o actriz? No. Sé tocar flauta, pero nadie lo sabe. ¿Tocas flauta, señor? ¿Qué flauta? ¡Yay! Me gusta la flauta transversa. Pero bueno, no sé aquí por qué. Porque, bueno, por X circunstancias. Pero sí me gusta mucho y de vez en cuando toco. Soy amante del cine, de las películas. Y muy crítico, por cierto. Eso ya lo sabemos. Soy bastante mala sangre. O sea, yo critico las películas, todo el mundo puede decir, ¡Qué barro, qué película tan barro, tan buena! Y él, no, no me gusta. Y yo digo, no, esa película tuvo un mal guión, El actor por anito de tal lo hizo mal, No encarnó bien el papel y tal. Y entonces todo el mundo dice, ¿Qué corta no o te aque mal? Ese soy yo. Si les gustó alguno de los secretos que revelamos en este video, Comentennos abajo. Exacto. Y hagan preguntas. Yo creo que deberían hacerte preguntas a ti, ¿no? De cosas que quieran saber también. Bueno, si quieren saber algo más de nosotros. Para que pongas otro video también. ¿Otro crucero? No. Ay, chamo. Me, 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 me asustaste. Uy, no. Bueno, vamos a ver el crucero. ¡Woohoo! Lo tenemos por acá. Ya saben, suscríbanse. Denle me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y compártanlo con sus amigos. Bye.